Pablo Iglesias comiendo niños en botellones de perroflautas, presidente de ETA y del Grapo y de Lira y Stalin reencarnado. Pablito Iglesias pasando coca adulterada a tu hijo impecable, haciéndole aguadillas en la piscina a tu niña con coletas. Conductor borracho, maltratador de galgos, de peperos y osos panda. Pablo Iglesias matando delfines en el flow de tu ciudad. Pablo quena Iglesias. Pablo liándose con tu novia de toda la vida en tu cama, financiando la campaña de Hitler. Pablo demagogo mundial con Kennedy en la mirilla. Pablito, Pablito, Pablito Iglesias lanzando a Laika al espacio el muy cabrón, suspendiéndote matemáticas con un 4,9, fumando porros en tu portal sin darte una calada. Pablo que te obliga a quedarte toda la misa en su iglesia. Terrorista, terroristísimo, con la camisa por fuera y en zapatillas. Nunca lleva suelto cuando le toca pagar las cañas. Pablito Iglesias saca muy lentamente la cartera y se hace el loco. Pablo Iglesias cortó la mano de Cervantes en Lepanto. Acabó con los dinosaurios con uno de sus discursos demagogos. Pablo Iglesias pisando el suelo fregado de tu señora madre con dolor de espalda. No se para la basura. Rompe el coche y te deja dos horas como idiota en un atasco. Te saca un ojo con su paraguas. Pablo Iglesias es tu vecino y pone camela a todo trapo a las 5 de la mañana. No usa desodorante y levanta el brazo siempre que puede. No se termina la sopa. Es un mal hombre, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias hace el dormido en el autobús, en el tren, en el metro y no deja sentarse ni a los viejos, ni a las viejas, ni a las embarazadas. Se tira pedos mientras duerme en tu vagón. Usa gomas de chicas para cogerse el pelo, el muy mariquita. Ronca como un hipopótamo, el muy comunista. Te quita el último asiento del metro, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el novio de tu hijo y de tu padre. Es negro, negro y cruzó el estrecho para quitarte el trabajo de albañil. Pablo Iglesias es el último pichaje del Madrid. Hace hoguera sin permiso en la Amazonía. Pablo Iglesias siempre nos ganaba en cuartos. Hace ojitos a tu hermana y la quiere hacer una proletaria. Es un listillo que iba a sacar un 5 porque no se lo sabía y luego sacaba un notable. El que le come la cabeza a tu hijo, a tu abuela y a tu cuñao. Cuando era niño, Pablo Iglesias siempre tenía un balón de reglamento nuevo. Ponía el dedo para que no comas de su bocata de nocilla. Siempre elegía primero haciendo equipos para jugar al fútbol. Mataba gatos, perros y vacas apedradas. Era el hijo del alcalde. Pablo Iglesias se meó en la hostia del cura. Robaba chicles boomer a manos llenas. Veía películas porno cada 2x3. Copiaba en todos los exámenes y nunca te decía la capital de Islandia o quién escribió la Celestina. Recibió una paga del gobierno cubano y siempre tenía dinero para chuches. Pablo Iglesias, de niño. No sabía que iba a ser presidente del gobierno.